Mi Padrecito Quiero cantarte esta canción que yo te escribí De lo que siento dentro del alma De un gran amor solo para ti Se han escuchado muchas canciones Que han sido escritas con mucho amor Pero muy tarde las han escrito Porque sin Padre solo hay dolor Yo estoy contento a tenerte cerca Poder quererte con emoción Y para siempre aquí llevarte Junto a mi pecho, en mi corazón Tú me enseñaste a vivir mi vida Sin envidia, sin maldición Tú me entregaste amor de Padre Amor sincero y sin condición Yo sé que a tiempos te doy tristezas Y muchas penas te causo yo Cuando te vengo con mis problemas A mí tú nunca me dices no Padre querido, quiero decirte Tú que eres bueno, que no haces mal Yo te deseo felices años Como eres tú, no habrá otro igual Ya me despido, Padre querido A Dios le pido de guardia a ti Que te conserve para tus hijos Todos se sienten igual a mí Una cosita nomás te pido Cuando tú escuches esta canción Nunca me olvides, Padre querido Y dame siempre tu bendición Y dame siempre tu bendición Y dame siempre tu bendición Pero tú eres bueno, que no te noces Y dame siempre tu bendición